...se están pidiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Lucy Cruz, la vocal, ha manifestado de que no pueden renunciar. Dice que ellos están trabajando de manera transparente. Bueno, todos están en el derecho de pedir lo que deseen. Nosotros siempre obraremos en estricto cumplimiento a la normativa. El 9 de julio en Santa Cruz se llevará a cabo un paro departamental determinado por el Comité Cívico pidiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Al respecto, la vocal Lucy Cruz señaló que no renunciarán a su cargo. Todos están en su derecho, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir nuestras atribuciones en estricto cumplimiento a la Constitución, a las leyes y a los reglamentos. Señala que existe una norma y que ellos están cumpliendo con su tarea, trabajando de manera transparente. Claro, la norma establece que las renuncias que se hacen bajo presión no son válidas, ¿no es cierto? Entonces, lo único que nosotros hacemos es cumplir con nuestra tarea, simplemente eso. Doctora, ¿qué le responde, sin embargo, a los cívicos y a diferentes candidatos de la oposición que indican que su trabajo de ustedes no tiene credibilidad para llevar adelante las elecciones presidenciales? Lo que yo les puedo indicar a todos los ciudadanos bolivianos es que el Tribunal Supremo Electoral está llevando a cabo una tarea en estricto cumplimiento a la normativa. Estamos haciendo un trabajo con toda la transparencia posible. En ese entendido, nosotros vamos a tener una serie de reuniones con todos los delegados de los partidos políticos para que ellos vayan trabajando junto a nosotros todo el cumplimiento del calendario.